Lamentablemente cuando me di cuenta, porque yo fue el que me di cuenta del humo con una compañera, ya era un poco tarde, primero evacuamos a la gente, todos nosotros, los miembros de la Unidad, evacuamos a la gente, y salieron todos, lo bueno que salieron todos, salimos rápido, somos 320. ¿Había una explosión ahí? No, no, no había explosión, el recalentamiento de la compresora fue, había casas ahí como es el almacén, y con un grupo de muchachos, 5 o 6 personas que estábamos secretarias, hemos entrado hasta adentro, para apagarlo con los instructores, pero ya no se pudo. Ya hay incendios, los incendios vamos a declarar uno bajo otro, ahorita podemos asegurar de que el incendio no va a avanzar más, y comprometer pocas edificaciones, sin embargo hay que tener en cuenta que la fábrica se encuentra bajo el fuego, en todos sus cuatro niveles, pero podemos ya asegurar de que no va a haber más propagación, y se van a comprometer las incendios vecinos. Se trata de una fábrica de zapatos, donde hay gran cantidad de material sintético, que está originando esa gran cantidad de humo negro, y algunos gases cósmicos, hasta este momento no tengo reportes de heridos por lo menos graves, hay por ahí algunos contusos, rebalones, pero no tenemos mayor información de heridos graves.